Bolivariana de Aeropuertos, una empresa socialista al servicio del pueblo. En la etapa encabezada por el Teniente Coronel Leonardo Briseño, se impulsan políticas sociales para nuestro talento humano. En la sede central de BAER se ejecutó el proyecto de rehabilitación de la mezanina en el edificio administrativo en Caracas. La recuperación de un espacio que se encontraba en estado de abandono. Un salón de usos múltiples con capacidad para más de 100 personas, donde se encuentra habilitado un área de comedor, sala de esparcimiento y conferencias. Totalmente climatizados y modernizados con espacios sanitarios de primera línea. En el área de la cocina se realizó la construcción de un sobrepiso, la colocación de cerámica para el revestimiento del suelo y paredes. Se dotó con una cocina y fregador industrial, extractores, máquina para café y juegos de homenajes. En otros espacios se adecuó para el funcionamiento del nuevo gimnasio, 150 metros cuadrados, que permitirá la realización de actividades deportivas para el desarrollo físico y mental, tal como lo establece la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en su artículo 56. Además, se recuperó el estacionamiento de la sede, donde fueron sustraídos más de 200 vehículos inoperativos para proceder a la limpieza y demarcación. Con empeño esta nueva gestión se orienta en el objetivo número 2 del Plan de la Patria, para garantizar la mayor suma de seguridad social al pueblo, apaleando los efectos de la guerra económica inducida por el imperialismo norteamericano. Mientras más bloqueo, más trabajo y más producción. En Bolivarena de Aeropuertos, trabajamos arduamente construyendo el socialismo aeroportuario. Somos Venezuela